Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón. Hoy vamos a hacer la predicción para el signo de Leo, para ver cómo están las energías, sobre todo esta semana, y bueno, y decirle también que en la Verdad de San Juan hay un ritual que si quiere hacerlo, yo he mostrado uno que es de signo de aire, pero bueno, si quisieran algún ritual para ellos, para lo que son el elemento fuego, que me lo digan en los comentarios, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga, pero que me lo pidan, porque como veis también de tiempo, pues no sé qué hacer primero, ¿lo entendéis, no? Bueno, bienvenidos al canal de Rosa de Jericón, voy a hacer la tirada del talón del mago para vosotros, para los del signo de Leo, las amigas de Leo y los amigos de Leo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del mago, esta semana, en energías, en posiciones astrales también, claro, con la Rosa de Jericón, como ya sabéis, que es mi talismán, y es la que me guía, es mi guía. Yo siempre digo que la Rosa de Jericón es la que me habla, la que me dice a veces estas cosas, ¿no?, que vienen a la cabeza, bueno, la intuición, que es tan sabia a veces, ¿no? Bueno, amigos de Leo, voy a ver qué nos dicen las cartas para vosotros, en esta semana de energías, que sabéis que dentro de poco también habrá una luna rosa, me parece que es la semana que viene, o no tengo que mirar, hay una luna rosa. Yo diría que es la noche de San Juan, la noche no, es la noche de San Juan, del día del 24, de la madrugada del 24, del 23 al 24, o la madrugada del 24 al 25 de junio. Se le llama también luna de fresa, ¿vale? Y ya os comentaré que hay que pedir en estas lunas, porque son muy importantes, porque son la llegada del verano y el verano es muy mágico, como la Navidad, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir las cartas del mago para ti? Los amigos de Leo, vamos a ver, bueno, nos sale la reina de bastos, nos está hablando de que, bueno, de que a lo mejor ahora estás en un momento de mirarte un poco tú, de alejarte un poco de lo que es la energía de la casa, responsabilidades, pues pensar un poco más en ti, pues ya vas a lo mejor un tiempo, si eres mujer en este caso, y si eres hombre también, es lo mismo, ¿no? La sintonía de que a lo mejor estás muy metido con los problemas de casa, con los problemas económicos, con cosas que van pasando en casa, y no tienes mucho tiempo para ti, hace mucho tiempo que no te vas a comprar ropa, hace mucho tiempo que no te vas a la peruquería y te haces una cosa diferente, y estás en la sintonía ahora mismo de cuidarte un poco tú, ¿vale? Eso es lo que nos dice la reina de bastos, ¿vale? Luego nos habla el caballero de oros, nos está diciendo también que tienes cierta preocupación por asuntos de dinero, Leo, tienes algo de preocupación. Yo creo que estás viendo más el problema antes de que llegue, o sea, estás exagerando un poco el problema, a lo mejor es la sensación de la carta, ¿no? Pero, o sea, estás a punto ya de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto no puede seguir así, te estás adelantando acontecimientos, pero que es un asunto de dinero, sí, es un asunto de dinero, que te preocupa, o sea, es una preocupación que está ahí, a lo mejor porque, bueno, a lo mejor es porque yo diría, más bien esto, viene por un pago excesivo, o por unos pagos que se quedaron atrasados y han venido ahora, no, yo veo pagos muy seguidos, ¿vale? En tu cuenta, por decirlo así, en tus números. Vamos a ver qué nos dice más. Nos sale la carta del 3 de espadas. Cuando sale la carta del 3 de espadas nos habla de, pues bueno, de que hay algunos de vosotros de Leo que a lo mejor lo estáis pasando mal por alguna relación, ¿vale? Aquí nos habla de, bueno, pues es una carta que va muy ligada también a lo que es la religión. Nos habla también de, pues de tener fe en una persona, de tener un comportamiento muy placentero con alguien, o muy luchador con alguien, y a esta persona no te ha sabido corresponder. O te diría, ha habido como engaños. No ha sido la intención, pero a lo mejor ha sido, te ha engañado por el que no supieras la verdad, para que no sufrieras más, y al final ha sufrido más y peor, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, tienes el desasiego de que por alguien tú estás mal. Esa es la energía de la carta. Luego nos habla el caballero de copas, nos habla de que, bueno, de que cada día sale el sol para todos, ¿no? Y en tu camino puedes encontrar una persona muy diferente a ti, pero también muy allegada a ti. Nos habla de un elemento de aire, puede ser Aries. Puede ser Aries el que me dice, pues que puede ser que a lo mejor, pues, llevas un tiempo sin pareja, o has tenido una vez pareja, habías formado una familia, y ahora te ves en la sintonía de que llevas tiempo de... pues que no estás por el tema este, ¿no? Y cuando sale la carta del caballero de copas, en el tarot del mago, nos habla de sentimientos, nos habla de que alguien sí que se va a acercar a ti. Tiene intención de conocerte más, de salir contigo. Es una persona bastante, diría yo, muy meticulosa con la ropa, se mira mucho cómo viste, cómo sale, si sale de una manera, si sale de otra manera de su casa. Es bastante maniático también, le gusta tener todo como muy ordenado, cada cosa en su sitio, ¿no? No le gusta el desorden. En eso se parece a ti, Leo. En eso es muy... O sea, que quiero decir que, pero aparte de eso, es una persona también muy apasionada, y muy afectuosa, ¿vale? O sea, por sentimientos no va a ser. Puede llegar, y está muy marcado de que llegue, ¿vale? Porque aparte que, en la vida es una de caldo y otra de arena. Cuando dice, después de la tempestad viene la calma, ¿no? Y esto es un poco eso, ¿no? De que venías arrastrando una relación sentimental, ya rota, con muchos altos y bajos, con muchos sufrimientos, y con muchas cábalas que has tenido que hacer tú. Y hoy por hoy, pues puede ser que se está llegada de alguien que tú no te esperas, ¿vale? Es una persona súper... ¿Qué te diría yo, Leo? Es diferente a lo que tú has conocido, es muy diferente, ¿vale? Incluso te diría que es una persona un poquito más mayor que tú, ¿vale? Un poquito más mayor que tú. Es una persona así con... entre el pelo castaño canoso, más o menos, ¿eh? Es de mucho hablar también, es una persona que habla mucho, que le gusta hablar mucho cuando está en coloque, cuando está en confianza. Cuando no, es bastante reservado. O sea, tiene dos vertientes. Luego nos sale la carta del Papa. La carta del Papa nos está hablando de que todavía estás con la carga de tiempos pasados, por no decir del año pasado, o del otro año, 19, 20, más o menos. Estás con la carga de... que tienes muchas dependencias sociales. Tienes muchas cosas que dependen de ti. Y se te ve con la sintonía de que quieres como librarte o relajarte en cosas que ya no te pertocan a ti. No te pertocan. O sea, es como si tuvieras que pasar tú por todas las circunstancias que hay alrededor tuyo, tanto hijos como pareja, como, te diría yo, como amistades, como familiares. Es como si te tuvieran que poner a ti como enfrente siempre, ¿no? Y tú también te dejaste el león. Está muy bien decir que eres el león, que eres la fuerza y eres elemento fuego y tal, pero tú como persona también te dejaste. Entonces, no habría que dejártelo todo a ti. ¿Entiendes? Y si con esta sensación de querer soltar, te liberas, te sientes más a gusto y más libre, hazlo. Porque tampoco estar siempre pendiente de tener muchas cosas o abarcar mucho, llega un momento que a veces el que abarca mucho, poco llega. Y es lo que te puede pasar también a ti con esta carta del Papa. También nos habla de eso. Nos habla también la carta del 3 de oros. Nos está hablando de construir, nos está hablando de fabricar, nos está hablando de empezar de cero. Aquí nos habla de un negocio, puede ser. Leo, nos puede hablar de un negocio, nos puede hablar incluso de compra y venta de una vivienda, que tú compres una vivienda o te han dejado una vivienda en uso y disfrute o simplemente es una herencia y tú le vas a dar otro valor. Le vas a dar otro valor. La vas a revender o le vas a poner un precio más alto o incluso vas a hacer mejoras en esa casa para poderla vender más adelante. ¿Vale? Eso también lo que nos dice la carta del 3 de oros. Es buena carta también. Es una carta que nos habla también de dinero, nos habla también de hacer como saquitos, ir distribuyendo lo que es tu dinero o tu capital en varios sitios para si por uno o por lo que sea un poquito mal va uno, pues el otro lo compensa, ¿no? Para que tú me puedas entender. Vamos a ver, Leo, ¿qué más dicen las cartas para ti? Periodo de paz. Nos habla de la carta del 2 de espada nos habla de periodo de paz, nos habla de que tú ya esas guerras que tenías con personas tal vez, con relaciones, eso ya ha pasado, ha quedado en el pasado, hace mucho tiempo que quedó. Nos habla de una expareja también que te ha dado mucho tormento, que te ha dado mucha preocupación a lo largo de los años de tu vida y eso ha quedado como en sequía, eso ya no, no hay ninguna energía que lo pueda mover más, ¿vale? Puede ser que todavía esta persona tenga sentimientos contigo, no te digo que no, tú dirás, ¿cómo puede ser si hace un montón de tiempo que yo ya no estoy con esta persona y la verdad hay una distancia bastante grande, pero esa persona ha tenido una enseñanza de amor o de riqueza de amor contigo que no la ha tenido con nadie y eso es lo que añora y eso es lo que anhela de ti, por eso viene el recuerdo todavía de que esta persona se acuerde de ti, ¿vale? Habla mucho de eso, de recuerdos que todavía te tienen el pensamiento, ¿no? A ver, nos habla la carta del nueve de espadas y nos habla de que, bueno, de que puede ser que algunos de vosotros, no para todos, ¿vale? pero algunos de vosotros estáis pasando por momentos de tristeza, puede ser que estéis pues bueno, en un tiempo pues un poco cabizbajos, pensativos, incluso os diría que lleváis tiempo pues pensando en las personas que se fueron de tu lado, angelicalmente, puede ser también, son tristezas, son depresiones, son momentos pues de bajón, sí, te duelen mucho muchas cosas e incluso te diría esta de una relación de algún familiar que a lo mejor por circunstancias no vive a tu lado pero tú has luchado para que esa persona se quedara más cerca de ti, puede ser un hijo también, puede hablar un hijo y ese hijo pues se quiere volar o quiere simplemente tener su independencia con la persona que ha elegido en su camino y tú a lo mejor como padre, como madre no lo entiendes y también nos podría hablar de eso, ¿vale? nos habla la carta del ocho de espadas y nos habla de a veces te sientes a veces te sientes pues en la sensación de estar como muy muy metido en tu mundo muy haciendo siempre lo mismo, las mismas cosas, los mismos pasos, ¿no? También te dice, es una carta de liberación al mismo tiempo, o sea, tú te puedes liberar de todo eso pero también te dice la carta que es muy sabio que el día que te quieras liberar de todas las cargas o de hacer tu vida o simplemente te está pidiendo una cosa la carta te está diciendo que seas cauto y que no le cuentes a nadie los pasos que vas a dar ni personalmente ni económicamente no, porque Leo, tú eres una persona que en cuanto sales un poco de lo que es la zona de confort y vas un poquito más arriba ya van a tu cuello te lo digo así porque es como lo siente la carta es que es así pero eso siempre ha pasado con Leo no sé qué no sé qué tienen para algunas personas no, para otras no pero no sé que tiene que en fundas envidias eso siempre me ha salido con Leo y bueno yo tengo amistades de Leo tengo una dispareja que es de Leo también y envidias a ver podría ser si no te digo que no cuando era más joven porque era una persona muy bella una persona muy bella muy encantadora y eso sí que llama la atención pero envidias pero eso va a las personas no todo el mundo te va a tener envidia ni mucho menos pero hay 4 o 5 personas que sí que no nos pueden remediar pero es que claro tú sales un poco de la norma Leo tú sales un poco de la norma nos habla el 4 de oros una carta muy buena nos habla de subir un poco más a la cima de lo económico nos está hablando también es una carta que nos habla de que dentro de poco a ti te van a llamar de la empresa que estás trabajando para hablar con el jefe o con el gerente o con quien estés porque quieren contar contigo para un proyecto a lo mejor son más horas a lo mejor es cambiarte de ciudad o de provincia en un momento dado pero es que eso también te va a suponer un poderío económico o sea tu sueldo se va a incrementar mucho más entonces es una oportunidad muy buena pero también claro tienes que sospesar eso ya la decisión la tienes que tomar tú si tú vives por ejemplo yo qué sé en Valencia y el trabajo es en Madrid por ejemplo pero tú tu familia la tienes en Valencia pues a ver tú tienes que pensártelo pero que es una oportunidad muy buena sí también hay que decirlo y aquí hay dinero aquí hay trabajo hay mucha voluntad de que empieces porque te lo van a poner todo muy bien para que te vayas con ellos también hay buena voluntad porque la carta es de color verde es un color que como diría yo es un color que sana es un color que viene limpio aquí no hay reveses ni malas palabras ni ahora firma esto y resulta que como que aquí no hay engaños aquí es lo que ves y es por eso porque tienes algo tú que estas personas quieren de ti eso también lo dice lo dice la carta que nos habla de eso de que algo tienes tú dentro de lo que es el trabajo tuyo lo que tú realizas que puede ser que seas un general seas un director general o en alguna multinacional o simplemente lleves una empresa o simplemente tengas un negocio muy grande y quieras compartirlo ahora con otra empresa online que también es conocida vale entonces bueno han hecho una criba en muchas empresas también por ejemplo de automóviles también me vienen a la cabeza camiones como empresas de flotas de de transportes me vienen cosas así mira me hablas ves me hablas lo que es la vida nos está hablando de eso de esa oportunidad y también la siguiente carta te está diciendo esfuerzo compensado es el 6 de bastos el 6 de bastos te está diciendo que la cumbre está aquí si la puedes ver está arriba del todo entonces solo tienes que ir peldaño peldaño subirla claro que en el camino te vas a encontrar rayos centellas y truenos claro que sí porque la vida no es fácil porque nadie te lo va a poner fácil pero esto se consigue si subes todo esto también o sea no a uno no le dan las cosas así por su cara bonita hay un esfuerzo pero te dice que el esfuerzo va a ser compensado o sea para que estés más seguro de lo que quieres hacer vale mira lo voy a dejar aquí lo que es la tirada del mago y vamos a ver la parte del amor a ver como la tenéis que os parece vale vamos a ver yo creo que también yo te veo una energía bastante buena no te voy a decir que es bastante buena la energía te veo una con fuerza te veo pero también te veo muy muy pensativo te noto muy pensativo te noto a ver qué vas a hacer con el dinero el trabajo hay algunos incluso que han plegado de la faena del trabajo que tenían para coger otro están en otro trabajo os veo también que no paráis vale y eso también nos crea lo que es lo que es el cansancio mental y queréis llegar a todo porque sois personas muy de energía pero también eso os puede pasar factura con los nervios con la sensación de contestar a veces mal o de no estar centrado en lo que tienes que centrar y tu cabeza está en otro sitio también me viene para vosotros pero dentro de la energía está inormal lo que se dice normal vale no hay ninguna preocupación todo está bien dentro de lo que cabe la familia va haciendo lo que se suele decir pero no se ve que de una semana para otra la energía tuya se haya cambiado vamos a ver en el amor para el signo de Leo para las amigas y amigos de Leo a ver vamos a ver las barajo diferente porque estas son es el tarot medieval que no lo he dicho y nos habla de amor nos habla de parejas de parejas nos habla un poco de todo nos sale esta carta es la carta de bueno de de ponerse un poco serio en una relación tú vas a hacer un cambio algunos de vosotros vale vais a hacer un cambio muy grande porque esta carta nos habla de ponernos serios de conquistar a alguien seriamente porque si no es así tú crees que esta persona no va a llegar a ti no 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 le ves con no tienes la energía de esta persona te gusta esta persona quieres llegar a esta persona pero si no le vas a decir a esta persona que quieres hacer las cosas bien que quieres ir en serio esta persona como que no va a rehusar de estar contigo también nos dice esta carta vale vamos a ponerla para ti bueno esta carta nos habla de el 2 el 2 de espadas está la luna arriba también nos habla de de bueno de como seducir estás en el comportamiento de decir a ver te has encantado de alguien te ha gustado alguien vale y como que esta persona como que se escabulle vale te da una de cal otra adrena una de cal y otra adrena y tú como que estás estás ahí sigue 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 y quien la sigue la consigue yo no te digo que esta persona no te vaya a corresponder porque se está haciendo un poco la remolona o el remolón o se está haciendo el duro o la dura pero yo diría que esta persona sí que te va a corresponder al final lo que pasa es que se está haciendo de rogar nos habla de parejas de parejas ya de tiempo nos habla de matrimonio de parejas que estáis casados o vivís juntos pero tenéis familia nos habla de bueno de de como renovar como renovar vuestro matrimonio vuestra pareja de tiempo como diría yo tomaros un descanso de lo que es la vida el día a día lo que son obligaciones casas en fin trabajos y acercaros más el uno al otro tenéis una familia muy bonita tenéis una unión muy bonita sois personas super amantes de vuestras parejas si estáis enamorados si estáis enamorados hasta las francas por decirlo así y ellos saben y conocen los pasos de Leo en ese aspecto esta parte de juventud que a lo mejor ya se ha quedado un poco en stand by se ha quedado un poco en el tiempo por decirlo así tenéis que renovar también o sea si queréis haceros pues yo que sé pues un retoque en la cara o simplemente haceros un listing o cambiarnos un poco el peinado vivir o sentir diferente porque os sentís un poco con una con una energía de querer ser un poquito más jóvenes de no tener tanta tanta carga emocional de los años de la de la pesadez por decirlo así nos habla de la juventud nos habla el decir bueno yo quiero estar yo quiero estar bien es la carta del deseo sentirse deseado Leo necesita sentirse deseado por la otra pareja y por eso la otra pareja también aunque sea una pareja romántica pero también tiene que hacer para que Leo se acerque un poco más en el plano pasional porque Leo muy muy pasional y lo necesita entonces para que todo se dé dentro de esta pareja necesita hacer un poco cambio porque está como un poco estancada ¿vale? está un poco bueno de la rutina del día a día ¿no? de las cosas que se tienen que hacer o se deben hacer ¿no? también diría eso vamos nos habla de los amigos nos habla de las salidas nos habla de juntaros en casa también salir, entrar volver a tener otra vez un poco la vida social que habíais perdido por el tema de la pandemia y por muchas cosas más por obligaciones también nos habla de alguien sobre todo una amiga nos habla de mujer una amiga que se va a casar o va a celebrar que quiere bautizar al bebé que tiene o simplemente queréis hacer como una fiesta de segunda segunda anuncia de algunos padres o algunos tíos es una celebridad muy importante para Leo ¿vale? porque va a ser muy presente su presencia y va a colaborar mucho o sea va a saber mucho del tema yo diría que incluso puede ser el hijo de los padres o puede ser el novio o puede ser la novia o sea es una cosa muy de amigos pero también muy de familia ¿no? es una celebración muy importante eso sí que también lo dice y eso es muy enriquecedor porque lleva mucho tiempo deseándolo Leo es una persona muy familiar también y entonces lo que quiere es siempre reunir a toda su familia y siempre le gusta llevarla a los cantantes es la típica persona que él organiza o ella organiza la fiesta el sitio lo que se tiene que llevar lo que no se tiene que llevar lo que se tiene que hacer o no hacer pero le gusta y esa esa es su su carisma ¿no? por decirlo así por ser el signo de Leo que es nos habla del dinero nos habla de una caja fuerte nos habla de tiempo nos habla de posponer cosas nos está posponiendo cosas nos habla de la carta de la torre también es como un parón aquí hay un parón en una relación puede ser o nos habla de eso nos habla de dinero como un parón puede ser que a lo mejor económicamente esta persona no pueda hacer ese viaje que tú querías hacer pero igualmente tú no estás bien con esta pareja no no, no no nos habla del dinero porque bueno algo de dinero tiene que ver o tú le has dejado un dinero a esta persona o esta persona te ha dejado un dinero a ti puede ser ¿vale? dentro de lo que es la pareja pero no estáis bien sentimentalmente aquí ya discutís mucho sí es lo que me os peleáis mucho o sea es muy me sale solo el hombre Leo me sale solo no me sale con ninguna pareja pero también me sale con la con la cosa de aprender es como si hubiera tenido pareja y ahora se encuentra solo lleva un tiempo solo pero tampoco no se le ve desesperado porque quiera una pareja enseguida simplemente quiere vivir su momento lo que a lo mejor esta persona de Leo muy jovencito o muy jovencita porque puede ser una mujer también se puso en una relación y casi que toda la adolescencia o toda la juventud la ha pasado con esta persona al separarse de esta persona ahora es cuando está viviendo sus momentos ¿vale? también nos dice de vivir tu momento de ser tú sin tener a nadie al lado o sea pudiendo ser feliz sin nadie al lado ¿vale? bueno Leo no tengo más que decirte quería hacerte la admirada del mago y la del amor claro que sí con el talón del medieval espero que te haya gustado ya lo sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y si os gusta este mundo pues os invito a suscribiros y pasar por aquí os damos un like lo que queráis muchísimas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos gracias gracias